La Fiscalía General del Estado informó el inicio de una carpeta de investigación por el delito de robo y la detención de un sujeto y la recuperación de 90 colchonetas que fueron sustraídas de manera ilegal. Al señalar que no habrá impunidad para quien se aproveche de la tragedia, el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, destacó que se atenderán todas las denuncias para prevenir y combatir de forma ejemplar cualquier desvío la ayuda humanitaria destinada a los damnificados del sismo del pasado 7 de septiembre. Todas y todos dijo debemos convertirnos en observadores y denunciar cualquier acto de ilegalidad. Este es un momento de unidad por lo que no hay cabida a la mezquindad ni al protagonismo. Dijo que continúa con las investigaciones con la finalidad de conocer el origen y el destino de los artículos recuperados, así como la presunta participación de otros sujetos quienes también serán llevados ante la justicia. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.